... Fatal accidente en el camping municipal. Dos personas fallecidas y cinco heridos. Los jóvenes fallecieron en el acto cuando un rayo impactó sobre ellos. El hecho ocurrió a las 7.20 de la mañana de hoy, sábado 13, en el camping municipal del barrio General San Martín. Teledifusora Ituzangó dialogó con la policía de la provincia, tanto el comisario Ramírez de la Comisaría Segunda, como el oficial Díaz de la Unidad Regional, quienes aportaron datos sobre este hecho. Además, el doctor Buendía, a cargo de la guardia del hospital, nos ha dado un informe. Las víctimas, Juan Manuel Salinas, de 25 años, y Juan Leandro Artan, de 20 años, oriundos de Posadas Misiones. Luis, dígame, ¿cuáles serían las acciones a seguir ante este acontecimiento ocurrido tan inesperado? Indudablemente que es así, Silvia. Esto no nos ha aguantado esta tragedia y una vez que ocurrió el hecho, inmediatamente se dio aviso, ¿no es cierto?, al área de salud del hospital, a la policía, que es lo que primero se ven a conocer, ¿no es cierto?, y al principio se hizo presente allí con todo el equipo del gabinete para estar dispuesto a colaborar en lo que sea, ¿no? A partir de ese momento, y como la tormenta arreciaba, en principio se desguardó a los que atrapaban en el lugar, en la zona que conocía como el descuidado, que está ligado, está junto a los baños, y después se impuso de móviles del municipio para que los mismos sean trasladados hasta el polideportivo municipal para que estén al resguardo, porque la lluvia fue de manera... al que se comenzó a inundar todo el campo, y realmente una lluvia muy, pero muy coherencial, entonces se trasladó a la gente al polideportivo municipal, el municipio le está aprovechando de colchones para que tengan un buen descanso, y también en este momento el equipo de desarrollo social se encuentra cocinando para poder darles de comer, se dispuso de dispenser con agua fría y caliente para que ellos también tengan de donde poder nutrirse de agua y agua saludable, y se está transformando de manera conjunta con el área de salud del hospital, ¿no es cierto?, para también tener una asistencia a estas personas que están a los jajas aquí en el polideportivo municipal. Bien, con respecto a la gente, a los amigos de las víctimas fatales y aquellos que están heridos, ¿se sabe algo? ¿Se pudo dar ya con los familiares? ¿Pudieron comunicarse ustedes con los familiares? Bueno, esa es una tarea que le corresponde a la policía, ¿no? Y a los chicos que resultaron también heridos por estas consecuencias, a través de sus celulares se han comunicado a ellos personalmente con cada uno por su familia para informarles de su estado. Estos seis chicos que también resultaron heridos, aparte de los fallecidos, ¿no es cierto?, se encuentran en una situación que no reviste la verdad, se han hecho algunos golpes, pero por suerte no reviste la verdad la situación de ellos y estaban siendo atendidos por la gente del hospital. Perfecto. Bueno, ¿algo más como para agregar con respecto a esto? Sí, con la asistencia del municipio en este momento se está llevando a pleno porque nos encontramos con gente que no quiere abandonar el camping y, bueno, por precaución se les está pidiendo dado que las tormentas continúan, ¿no es cierto?, y esto recorremos que puede traer la paz a algunos rayos, cae en el suelo, hay mucha agua, y, bueno, todas las consecuencias que las vimos, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, se los está invitando a ellos, que vengan a todos los que han quedado, se les está brindando asistencia a Silvia y se va a continuar hasta que cada uno pueda regresar a su lugar de origen o, si después decían, ir a otro lugar. Bien, estuvimos, sí, estuvimos recorriendo el lugar, tomando imágenes, bueno, ya hemos visto también cómo eran llevados a la terminal, ¿no?, que, este, bueno, colectivos dispuestos como para llevarlos cada uno a sus lugares de donde van a viajar. Quedó un grupo muy reducido. Claro, eso también, incluso, porque había gente que ya quería regresar a su lugar y se celebró el transporte para que puedan llegar hasta la terminal. Eso también se puso a disposición de ellos. Perfecto, perfecto. Así que quedó un grupo reducido, como decías, en el comedor, que, bueno, no quiere abandonar el camping, ¿no? Bien. Más bien, más bien. Con respecto a las otras actividades que estaban previstas para el día de hoy, llámese, bueno, algunos actos o festival de la energía, ¿cómo está? ¿Esto se suspendería? Fundamentalmente lo del festival de la energía, ¿no? Que, en principio, por este hecho, lamentable y trágico, por cierto, ya el municipio en el sentido de la orden de que se suspenda viviéndose, ¿no es cierto?, a esta situación. Además, tenemos que alejarle que las malas condiciones climáticas continúan. Claro. Esto nos obligó a reprogramar la fecha para el viernes 19, así que ya está confirmado, ya que se logró acordar con los músicos, importantes músicos, realmente, que van a estar en el festival de la energía y no hubo problemas con ellos, así que justo tenían la fecha disponible, así que la cartelera que era de el festival de la energía se va a... se permanece intacta, ¿no es cierto?, así que van a estar todos los músicos que estaban en programa y se instalaban para el viernes 19, Silvia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Gracias a vos, Silvia, un pedazo para todos. No, sí, en realidad, yo a las 8 de la mañana entro de guardia y me encuentro que la ambulancia estaba trayendo a varios muchachos que tenían lesiones por el accidente de la caída de rayos, ¿no es cierto? Entraron en ese momento cuatro muchachos vivos, ¿no es cierto?, con buenos signos vitales. Ingresó uno nomás, que es el que estaba más descompensado y tenía hipotermia, o sea, hipotermia cuando le baja demasiado la temperatura y aparte, tenía lesiones de quemaduro en los brazos que estaba siendo atendido por el médico anterior que sería de guardia. Pero, como te digo, son cinco en total los muchachos, pero están fuera de peligro solamente con las lesiones propias, por el rayo, ¿no es cierto?, con dolor de oído, dolor de cabeza, parálisis, no, no parálisis, perdón, parece de los miembros que es propio de una descarga eléctrica y dolores intensos de los músculos. Y dos fallecidos, ¿no?, los jóvenes. Me dijeron que sí en el camping, la verdad, no tengo idea, pero me dijeron que hay en el camping dos fallecidos. Entonces, los cuerpos todavía no fueron trasladados aquí a la morgue ni nada, ¿están, estarían, digamos, en custodia de quiénes? y cuando hay fallecidos así de naturaleza, siempre ya tiene determinación la policía con el juzgado para ver las causas de la muerte. Así que conozco, no lo veo a los muchachos, pero sé que me enteré que hay dos fallecidos. En este tipo de accidentes, ¿no?, al impactar un rayo sobre una persona, ¿mueren por lo general en el acto? Por supuesto, la descarga del rayo es limitante cuando es cuando es cercana a la persona, a la mujer, se viva con una parálisis del corazón o a las quemadoras sin casa que puede producir y aparentemente que no se sucedió con eso. Aparentemente estaban todos en la misma carpa. ¿Cómo puede parecer solamente dos personas y las otras no? ¿Esto indica algo o cayó directamente sobre las víctimas? Tengo entendido que los chicos ya tienen quemaduras, así que el intento se vuelve hacia ellos. Los vecinos, los chicos que estaban al lado seguramente recibieron el impacto ya, digamos, así por rebote, ¿no es cierto? Y eso es lo que produjo las lesiones de los otros chicos que tienen algunas quemaduras, quemaduras leves, por supuesto, y lesiones del oído que se puedan hacer los derivados obviamente para un control más interno pero en este momento están fuera de peligro. ¿Usted también escuchábamos sobre un accidente ocurrido, puede ser, en la mañana de hoy? Sí, sí, en la ruta 12 hubo un despiste, una persona que viajaba sola aparentemente en un coche, ¿no es cierto? Chumbó el auto, tiene lesiones de configuración, también está fuera de peligro pero, pues los propios golpes tiene lesiones ya sea en el cráneo, en el toras y en los miembros, pero, como te digo, esa estabilidad fuera de peligro y estamos evolucionando para ver que posteriormente será adherido a su localidad para continuar con algunos estudios si será falta. Muchísimas, ¿estos jóvenes son oriundos de posadas, misiones? Los que vinieron acá al hospital por el rayo sí son misioneros, tienen domicilio y misiones en posadas, en Campo Grande y no sé, el otro muchacho no recuerdo, pero son misioneros. ¿Sabes si ya fueron notificados los familiares de las víctimas estatales? Sí, 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 ya se les notificó, ya se les notificó los mismos chicos y llamaron a su padre. Gracias.